Muy buenos días a amigos y amigas de las Naciones para Cristo. Les saludo en el amor del Señor. En esta mañana vamos a tomar el devocional en Ecclesiastes 12.1.7. Vamos a pedir la guía de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Padre Santo, queremos pedir tu bendición para este devocional. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, para que pueda hablarnos y nosotros poder estar sensibles a tu palabra. Poder sintonizar tu voluntad para nosotros en este día. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entronamos en este tiempo en nuestros corazones como día a día lo venimos haciendo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por Jesús, porque por medio de Él podemos venir a ti con libertad y confiadamente ante el trono de tu gracia. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. El temor a la muerte. Alguien escribió, la muerte es el mayor evento de la vida, la entrada en la eternidad es, en efecto, una etapa definitiva. La Biblia nos habla del más allá. Nos muestra claramente que el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, mientras el cuerpo vuelve al polvo esperando la resurrección. Por lo tanto, la muerte no es el fin, sino la puerta que abre hacia dos direcciones. Si aceptamos para nosotros mismos el perdón de Dios en Jesucristo mientras vivimos en la tierra, iremos al paraíso junto a Jesús, a la felicidad eterna. Bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Pero si rechazamos o ignoramos esta gracia, entonces estamos perdidos por la eternidad. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36 Amigo, mi amiga, el creyente ya no tiene miedo, sino una feliz seguridad. Y es lo que nos consuela con respecto a los creyentes que parten al cielo. Allí descansan junto al Señor. Lo que queda es la aprehensión natural de ese momento final. Pero aquel que depositó su confianza en Jesús, sabe que no se sentirá solo en ese momento. El Señor estará a su lado, le dará la paz y tomará su mano en ese viaje hacia la eternidad. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso lo encontramos en el Salmo 23.4, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué confortable es saber y poder tener la convicción de que Dios nunca nos va a dejar. Y cuánto más en un momento tan crucial como es el dejar este mundo para poder ir al lado de nuestro amado, de nuestro Padre. Amigo, mi amiga, si tú todavía no has conocido al Señor, este es el momento. Te invito para que tú le recibas en tu corazón. Solo tienes que invitar a Jesús a que entre a tu corazón. Porque la palabra dice en Apocalipsis 3.23 Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él. Abre la puerta a Jesús y dile, Jesús, yo quiero que tú me perdones. Quiero que tú me ayudes. Quiero, reconozco que he pecado y estoy agradecido porque tú pagaste con tu muerte en la cruz. Por mis pecados. Te ruego que intercedas por mí al Padre. En esta hora te entrego mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Ayúdame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me ayude a caminar de la mano contigo. A meditar en tu palabra de día y de noche. Gracias, Jesús. Porque me amastes aún antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mi amigo, mi amiga, si has hecho esta oración, déjame decirte que me alegro mucho. Y aún en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Lo dice la palabra. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Si tú tienes alguna necesidad de oración, te invito para que nos escribas a lupc2011.com Yo dejo este email, lo dejo debajo del video. Y también te doy, te animo para que te suscribas si aún no te has suscrito. Comparte los videos. De esa manera estaremos haciendo todos la obra, cumpliendo con la gran comisión que nos ha sido encomendada. En su palabra, en Mateo 28, 19, 20. ¿Verdad? Tienen ustedes la oportunidad de compartir estos mensajes, estos devocionales que son muy, muy necesarios para nuestra vida. Es el alimento necesario para nuestra alma. Y bien, yo quiero no terminar todavía, hasta no despedirme y agradecer por la vida de mis hermanos que están ingresando. Atelier Lidia Gritz, Gustavo1992, Celiani Rocha Blocks, y la querida pastora Dámares Sousa, Vida de Cafofo, Mónica Reis, María Santiago. Todos estos mis hermanos son de Brasil, están entrando continuamente. Cocina en Sintonía, Cocina en Sintonía, Gilmara Santos, Valeria Lima, J.A. Tien, Sil y Clivia Crochet Santos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, estoy muy agradecida por su asistencia. Que verdaderamente este devocional sea de mucha bendición a sus vidas y que la gracia de Dios los acompañe durante este día. No se olviden de compartir los videos y dejarme siempre sus comentarios, porque para nosotros dar una manito levantada es mucha ayuda para este canal. Y también sus comentarios, es de mucha bendición. Estamos orando por cada uno de ustedes, algunos sin nombre porque no los conocemos, pero están en nuestras oraciones. Bendecimos a cada suscriptor. En el nombre de Jesús, que tengan un lindo día. Y conmigo, con esta servidora, Lupe Correa, será hasta el próximo.